La propuesta del ministro fue poder establecer un cronograma de trabajo con, digamos, los equipos técnicos tanto de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, de los diputados que la integramos, como del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, donde se pueda trabajar sobre los aspectos técnicos, sobre lo específico y poder sobre todo alcanzar los consensos que es imprescindible, digamos, tener algunos acuerdos mínimos y básicos para poder consolidar una política de Estado en materia de seguridad que pueda trascender a los distintos gobiernos, a las distintas gestiones. ¿Y se plantean algún tiempo, es decir, tomarse este año y tratarlo antes del fin de año? ¿Cuál es la idea? Mirá, no hubo un planteo, digamos, de tiempos. Creo que eso también es algo que vamos a tener que construir en la medida en que podamos ir alcanzando ciertos acuerdos. A mí me parece que lo fundamental es poder empezar, digamos, con este debate porque las leyes de seguridad fueron presentadas en octubre del año 2020 y hasta el día de hoy, o sea, julio del año 2021, no hemos empezado a discutirlas tampoco en la Comisión de Seguridad. Entonces, creo que estamos perdiendo un tiempo importante y que es fundamental empezar a transitar ese proceso de elaboración de una normativa de consenso, ¿no? El Poder Ejecutivo, el peronismo, tenemos una propuesta que está plasmada en esas tres leyes que fueron presentadas, que son la Ley del Sistema Policial, la Ley del Sistema de Seguridad y la Agencia de Control Policial, a las cuales se le va a sumar una ley de seguridad privada que el ministro actual, el ministro Lani, elaboró. Pero, por supuesto, que la idea es poder encontrar esas propuestas con las miradas y los aportes del resto de los sectores políticos para poder terminar teniendo, digamos, una ley que sea avalada por todos los sectores y que, por lo tanto, pueda ser respetada y consolidada a través de las distintas gestiones.